Juro al rey David, no entraré en mi casa Ni al lecho subiré, ni cerraré mis ojos Hasta que haya un lugar Señor para tu hogar Hoy quiere nuestro fuerte Dios tener su habitación O que seguiera estar en lo nuestro encerrados Mientras desierta está la casa que él ansiaba Sacúdenos para subir al monte y encontrar Madera para edificar Señor tu santo hogar Como a David Señor, inspira algunos hombres Por tu edificación, que honren hoy tu nombre Que vengan para edificar tu casa y cooperar Contigo y tu intención, Señor que bendición Más información www.mesmerism.org En los que llamarás, punta en anhelo alto De todo abandonar, por tu edificio santo La iglesia prevalecerá, si edificada está Pronto edifica en nuestro ser, en nuestro ser Señor La iglesia prevalecerá, si edificada está Pronto edifica en nuestro ser, en nuestro ser Señor Porque el Señor tu Dios, te introduce en la buena tierra De arroyos, puentes y manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada Vides, higueras y granados Tierra de olivos, de aceite Y que fluye leche y miel Tierra en la cual no comerás El pan con escasez Come hielo de piedras y montes sacarás Y en ella nada te faltará Y comerás Y comerás Y desaciarás Y bendecirás Al Señor por la buena tierra que te dio Y bendecirás Al Señor por la buena tierra que te dio Y bendecirás Por la buena tierra que te dio Porque el Señor tu Dios Te introduce en la buena tierra De arroyos, puentes y manantiales Que brotan en vegas y montes Tierra de trigo y cebada Y de stigueras y granados Tierra de olivos, de aceite Y que fluye leche y miel Tierra en la cual no comerás El pan con escasez Cobre hierro de piedras y montes sacarás Y en ella nada te faltará Y comerás Y te saciarás Y bendecirás Al Señor Por la buena tierra Que te dio Y comerás Y te saciarás Y bendecirás Y te saciarás Y te saciarás Y bendecirás Al Señor Por la buena tierra Que te dio Y en toda Complexidad Y bug ain't Yber Y The Y Y Y Gracias.